Hola chicas que bueno que están aquí conmigo hoy les voy a compartir una hermosa blusa este motivo ya lo trabajamos les voy a dejar por aquí y en cajita de descripción y en comentarios cada uno de los vídeos con los que trabajamos esto aprendimos a hacerlo a unirlo y hacerle una orilla por si quieren hacer un mantel o un camino de mesa o una chalina ok ahora vamos a trabajar una hermosa blusa y les pido que me unan de esta manera una de las piezas van a unir 2 4 5 6 7 8 9 10 y 1 acá así como lo mira ok 1 2 3 4 5 1 2 3 4 y 2 acá para que vamos a doblarlo para que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer este es la mitad de la blusa de un lado para acá porque esto es la manga esto que aquí yo deshice porque yo lo iba haciendo y olvidé este que tengo que enseñarle lo que vamos a hacer lo mismo va a tener el de atrás conectado y este no porque porque el que vamos a conectar aquí atrás o adelante hagamos de cuenta que aquí está uno al conectar este lo vamos a pegar aquí 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 no porque esta es la manga lo vamos a unir de aquí del que esté atrás para que quede cerrado así como está cerrado acá arriba ok y sería la manga de aquí acá es la mitad de nuestro cuerpo esto es para los hombros por aquí va a ir la mitad del cuerpo entonces si ven aquí falta un cuadrito porque porque ese cuadrito lo vamos a pegar igual de aquí para acá y cerramos aquí que es en nuestro costado vamos a armar algo así como el canesú entonces me van a hacer una segunda pieza pero de las dos piezas vamos a unirlo de acá de aquí y de acá atrás entonces la otra pieza que hagamos vamos a dejar estos dos cuadritos de aquí al lado sin pegar para venirlos a pegar a la otra pieza o al hacer esta otra pieza número 2 nos venimos a pegar a esta aquí a la pieza que queramos a la cantidad de huequitos o de onditas para que nuestro escote quede según nuestro gusto cuidado porque si quieren más este más escote o menos escote tenemos esto que ponernos los medirnos los y vamos a ver más o menos cuánto queremos dejar así que al pegar este de la otra pieza se vienen a pegar acá pero si quieren mayor escote entonces será desde este y a este más cerrado desde este a este para pegarlo de esta pieza número 2 uniéndonos aquí en estos espacios y nos quedaría aquí el cuello ok esta es la mitad del cuello tan pronunciado como ustedes lo quieran o tan escotado como quiera entonces aquí vamos a pegar un motivo y lo vamos a pegar de aquí acá y aquí acá y cerrando aquí acá no porque es la mitad de donde va a ir nuestro cuerpo por acá nos quedan nuestras boobies ok por acá entonces como ven esto es lo que vamos a trabajar lo van a hacer tan largo como quieran cuidando que la manga pues según como la quieran si la quieren yo como ven voy a usar tres motivos 1 2 y este que está dobladito arriba de mi hombro que me va a lucir esta florecita arriba del brazo bien pero si ustedes quieren más largo más cortito se van así poner acá otro motivo dos más recuerden que hay que cerrarlo de aquí abajo y aquí abajo para que quede como un cubo como cerradito para que aquí entre nuestro brazo entonces todo esto lo rellena pero cerrando todo este costado todo esto lo vamos a ir cerrando perdón si yo la mesa lo vamos cerrando y entonces vamos pegando todos estos acá serían 2 4 y 6 y de atrás 12 2 4 6 7 8 9 10 11 12 de esta parte espero que me esté explicando ok y lo pueden hacer tan larga como quieren si la quieren hacer con puros motivos así largo ok como una túnica y ya cerramos aquí en medio lo vamos a ir cerrando al hacer la otra pieza cada que peguemos los motivos que van aquí al ladito nos venimos a conectar de este lado ok entonces me van pegando por favor así como les digo 2 4 5 6 7 8 9 y 10 y acá 1 y vamos a regresar para empezar a cerrar esta primer pieza para que nos quede bien claro lo que vamos a hacer con la siguiente vamos a empezar pegando la manga este que va aquí con la manga ok ahorita vamos a ir a pegar el que está acá atrás igual para cerrar esta parte de aquí aquí nos vamos a ir aquí ya tengo mi motivo de esta manera ya saben que la última vuelta es la que vamos a usar para pegar hice mi cadena punto bajo hice mis cinco cadenitas hice los cuatro pilares pegados aquí de este lado también lo vamos a hacer cuatro cadenas y vamos a ir a la esquina de este que tenemos aquí recuerden cómo hacerlo y cómo unirlo está en los vídeos que les dejé en comentario cuatro cadenas y nos venimos aquí al ladito para poner cuatro pilares 1 2 3 y 4 ahí está la conexión primera vamos a empezar a pegar con dos cadenas y punto bajo dos cadenas punto bajo aquí al ladito dos cadenas regresamos a cada ondita con punto bajo dos cadenas punto bajo dos cadenas punto bajo dos cadenas y punto bajo les voy a dejar en este tutorial una de las blusas que subió una chica en el grupo con este motivo ella la hizo creatividad suya le quedó súper bonita así que se las dejo para que las mire aquí vamos a poner los cuatro pilares ya que hice el punto bajo todo esto está en el vídeo en los vídeos que les dejaré abajito una vez que está ahí los cuatro pilares 2 3 4 vamos a la esquina como ven hay varias conexiones así que solamente nos deslizamos y hacemos cuatro cadenas me regreso aquí al ladito donde vamos a hacer los cuatro pilares 1 2 3 4 ya estamos pegados al motivo de arriba vean aquí está la conexión ahora nos vamos a ir a este de acá a este que está aquí y ahí vamos a pegar ya nuestra manguita se está formando vamos a ir exactamente igual una vez que tengo los cuatro pilares vamos a hacer dos cadenas y me regreso acá con punto bajo dos cadenas vamos atrás sin dejar ningún espacio de ondita sin conectar hasta aquí llegaremos dos cadenas punto bajo dos cadenitas un punto bajo dos cadenas un punto bajo estamos trabajando igual con cristal omega crista ahorita se los voy a enseñar a que hago mi última conexión atrás dos cadenas me regreso y ya me toca al lado del grupito de pilares hacer cuatro pilares cuatro cadenas una dos tres cuatro me voy a conectar aquí donde está la conexión viene en el medio me deslizó una dos tres cuatro regreso a esta parte para hacer cuatro pilares uno y dos y cuatro les muestro lo que hemos hecho vamos a acomodar esto aquí bien ya cerramos de aquí para acá y de aquí para acá ahí está nuestro hilito y ahora vamos a cerrar esto esta parte de aquí la vamos a pegar y ya nos va a quedar nuestra manga cerrada aquí va a quedar de esquina a esquina si ven es una manga que no va a quedar tan amplia así que vamos a girar un poquito y como ya tenemos esto vamos a hacer dos cadenas aquí se me pasó un detalle amigas que bueno que me di cuenta de una vez cuando hagamos la conexión aquí en la esquina vamos a tomar el de atrás también aquí está vea y está de este lado listo vamos a tomar está de abajito está primero la de abajo voy a volver a regresarme es más las voy a poner así como juntitas meto aquí meto al de arriba ahí se me zafó porque es donde va a ir abajo la sisa la manga dónde está dónde está aquí está la mera mitad quiero entrar perfecto para que quede bien bonito ahí está meto el hilo y lo justo jalo para que se vaya apretando ahora sí 1 2 3 4 me regreso para acá y al ladito voy a hacer los cuatro pilares vamos a tomar los dos lados 2 3 4 en dos cadenas y vamos a ir acá al espacio bien esto es lo que conectamos ahí están las conexiones vamos a meternos aquí donde donde ando ya me perdí acá punto bajo dos cadenas y punto bajo esto lo vamos a repetir en la siguiente manga así que no se preocupe que pueden regresar o pausar el vídeo para que lo puedan apreciar mejor hoy se me hizo un nudo 2 cadenas y punto bajo así hasta llegar a la esquina que igual como estuvimos pegando de este lado aquí estamos terminando 2 cadenas punto bajo dos cadenas y punto bajo muy fácil esto que vamos a trabajar nos va a quedar bien bonita esta blusa aquí vamos a hacer los cuatro pilares 4 cadenas y vamos a ir aquí a conectar punto bajo 1 2 3 4 y me regreso aquí a hacer mis cuatro pilares ok y ya me voy a ir trabajando de forma individual hasta llegar al punto bajo donde me voy a deslizar voy a poner un poquito de hilo porque no me va a alcanzar para terminar aquí la unión de esta manera nos va a ir quedando aquí van cuatro pilares ok para que quede como aquí esto es lo que conectamos vean aquí está debajo debajo de nuestro brazo así nos debe de quedar cuiden bien que sea en el centro lo voy a terminar y regresamos aquí ya tendríamos la manga lista si ustedes la van a querer más larga le ponen uno a la mitad y uno y uno adelante y atrás pero va a quedar bien bonita así y ya vamos a venir a pegar este igual de la misma forma desde esta esquina a esquina llegamos aquí otra vez debajo del brazo y nos venimos a pegar acá ok aquí debajo del brazo vamos a meter otra conexión si es que nos hace falta si no vamos a ver ahorita listo ya quedó nuestra manga cerrada ahí está ahora vamos a pegar este y vamos a cerrar aquí la mitad de aquí ya tengo mi motivo aquí listo con los cuatro pilares y cuatro cadenas aquí está el punto bajo cinco cadenas cuatro pilares cuatro cadenas ok vamos a girar y lo vamos a empezar a pegar desde aquí nos vamos a ir aquí nos venimos acá al llegar aquí ya empezamos a pegar acá y aquí va a ir libre sin pegar así como se ve aquí porque ahí va a salir nuestro cuerpo entonces vamos a iniciar lo vamos a extender para que se nos vaya haciendo un poquito más fácil vamos a ir aquí a la esquina y vamos a poner nuestro primer punto bajo dos tres cuatro y vamos aquí al ladito y hacemos cuatro pilares uno dos tres cuatro y empezamos a pegar con dos cadenas punto bajo a partir de aquí y todas 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 hasta llegar aquí dos cadenas aquí al lado punto bajo dos cadenas punto bajo dos cadenas y punto bajo cuidado de no dejar ninguna ondita porque no les va a coincidir coincidir entonces lo deshacen y vuelven a empezar a conectarse aquí es el último punto bajo atrás aquí dos cadenas y venimos aquí a poner cuatro pilares cuatro cadenas cuatro cadenas uno dos tres cuatro y nos pegamos aquí donde se ve esto aquí en el centro uno dos tres cuatro ahora de este lado estoy usando gancho del número cuatro le sirve ocho el seis o hasta del dos o dos y medio si lo quieren más grande ya para hacerlo bastante grande tres y medio dos cadenas para ahora empezar a pegar a este motivo que está aquí punto bajo y vamos a empezar lo mismo lo mismo lo mismo hasta llegar a la esquina que va a quedar bajo el brazo voy a ir pegándolo y ahorita vuelvo muy bien ya tenemos pegado aquí y acá ahora vamos a ir bajo el brazo ahí están mis cuatro pilares cuatro cadenas vamos a ir a todas esta que parece una arañita porque ahí están todas y me meto en medio me deslizó hago dos tres cuatro y me regreso a trabajar aquí ahorita al final les enseño cómo queda bajo el brazo porque ahí tenemos varios cuadros conectados de la esquina queda como una arañita ahí y ahora dos cadenas y empezamos a pegar esto que va a ser el ladito bajo nuestro brazo aquí va la axila y aquí va a nuestro costadito dos cadenas punto bajo dos cadenas punto bajo dos cadenas punto bajo dos cadenas y punto bajo dos cadenas punto bajo así nos vamos pegando este es el último dos cadenas y aquí voy a hacer cuatro pilares uno dos cuatro voy a hacer cuatro cadenas uno dos tres cuatro y me conecto en la esquina ya tiene el agujerito porque es el que des hice para poderles mostrar dos tres cuatro sentí que me había adelantado y no iba a poder mostrarles lo que íbamos a hacer de este lado vamos a hacer cuatro pilares uno dos tres cuatro ya no vamos a pegar piezas así que nos vamos a ir hasta terminarla hoy trae un nudo y toca una dos tres cuatro hoy que horror va a quedar ahí cinco aquí punto bajo uno dos tres cuatro cinco punto bajo dos tres cuatro cinco punto bajo uno dos tres cuatro cinco y aquí está el punto bajo donde iniciamos vamos a hacer simplemente una cadenita un poquito ajustadita y dejamos un trocito para pasarlo para atrás y poderlo perder bien disimulado para que no se nos salga amigas listo ahora les muestro bajo el brazo así va a quedar bajo el brazo porque ahí está conectado este 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 y estos dos listo tenemos la mitad de nuestra blusa ustedes la van a ver así como si fuera la pierna de un pantalón así aquí está cerrado pero esto es la mitad de nuestra blusa ahí está la manga aquí ya cerramos que va a ser nuestro ladito nuestro costadito y esto de acá como les repito vamos a unir tanto de aquí como queramos de la otra pieza es más esta ya es la primera totalmente terminada igual que unimos los cuadritos así así que la segunda es la que vamos a venir a unir a esta aunque se la van a medir se la meten a su cabecita por aquí va a quedar su gusto su ladito va a quedar esto bajo su gusto si no quedaba su bajo su gusto pueden unir este 1 2 3 y 4 más una línea más o dejarlo así porque todavía vamos a trabajar una puntada aquí debajo y aquí está mi manga aquí va el hombro ok míránsela es importante para también saber qué tanto van a dejar el escote cerrado pongan un segurito hasta donde ustedes quieren que les dé el escote enfrente así es como va luciendo la mitad de la blusa se ve bastante arrugada porque no tiene vapor ok pero esto es la mitad ahora de la espalda luce exactamente igual vamos a trabajar ahora la otra mitad y ya a partir de aquí o le hacen en circular del mismo motivo o le vamos a hacer una bella puntada para variar nuestras blusas y el cuello pues nos va a quedar en b igual lo vamos a terminar al final tanto en esta parte como aquí y en la parte última si ustedes quieren trabajar este motivo o la puntada que le vamos a hacer le vamos a hacer la puntilla que hicimos en el camino de mesa que luce precioso vamos a empezar a conectar la segunda pieza la tengo así con tres motivos otros tres seis y dos conectados aquí abajo lo que vamos a hacer vamos a doblarla de esta manera para tener aquí 4 2 y 2 4 aquí arriba me quedan dobladitos acá también me queda dobladitos que éste va a ser mi manga vamos a empezar a conectar acá vamos a empezar desde aquí nos vamos pegando acá nos vamos para acá y acá aquí nos tiene que quedar abierto como esta pieza nos puede servir esta primer pieza para que sea para el lado derecho para el lado izquierdo es lo mismo esto es lo que vamos a hacer pegar este motivo que está aquí lo mismo puede servir para este lado así que si es para este lado vamos a trabajar acá que está mi cuello este es el cuerpecito nos falta aquí poner 42 abajo y 2 arriba no los he conectado porque pues vamos a conectar los dos de aquí y vamos a cerrar esta parte y los dos que van acá son para pegar uno a este y uno a este si ustedes quieren su pieza abierta como un chaleco lo que vamos a hacer es que estos dos que van aquí enfrente no los vamos a conectar para que quede hagan de cuenta que aquí pegamos el que nos falta aquí así nos va a quedar cerrado por detrás y por delante nos queda abierto el chaleco bien les enseño que hice una pieza con el gancho que estamos trabajando que es el del número 4 de acero este puede servir 6 u 8 y mire 12 centímetros para la pieza que yo estoy trabajando para esta para tallas mucho más grande citas para quienes estamos un poquito más gorditos lo hice con este gancho del número 3 para que quede más grande y la pieza tiene 15 centímetros para quienes son más gorditas que tienen más gusto entonces esta es la diferencia de esta pieza y esta pieza está mucho más grande esto lo podemos tejer hasta con tres y medio y va a crecer más bien vamos a empezar aquí a conectar esto bien yo aquí tengo el punto bajo las cinco cadenas y tengo los cuatro pilares aquí vamos a hacer 1 2 3 y 4 nos vamos a ir conectando desde aquí a ver dónde nos conectamos aquí tenemos que cerrar acá podemos hacer desde esta parte y vamos pegando esta parte de aquí o podemos hacerlo de esta de cualquiera nos funciona de la misma forma recuerden que esto va abierto esto no va cerrado así que podemos pegar desde aquí cualquier forma les funciona punto bajo 1 2 3 y 4 lazamos y venimos aquí hacer los cuatro pilares y nos vamos a ir pegando nuestra pieza igual que lo hicimos del otro lado de la otra pieza dos cadenas y empezamos a conectar en este espacio dos cadenas y nos regresamos dos cadenas y vamos aquí dos cadenas y venimos acá dos cadenitas punto bajo dos cadenas y punto bajo dos cadenas y cuatro cadenas y aquí voy a hacer al ladito de este grupo cuatro pilares 1 2 3 y cuatro cadenas y cuatro cadenas 3 4 vamos aquí atrás a conectarnos de que no me poneban la luz que no nos dé reflejo lo que vamos a hacer aquí es conectar en esta pero también en la de atrás porque es bajo nuestro brazo o sisa ok para cerrar las dos de una vez podemos conectarnos en la quinta cadenita 1 2 3 4 5 o podemos simplemente lanzar Me voy a meter en la cadenita de en medio y acá atrás me meto donde está la conexión y jalo el hilo por en medio de las dos, lo ajusto jalándolo y quedo 1, 2, 3, 4. Voy terminando esta pieza acá de este lado con los cuatro pilares, 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a pegar, si ven aquí está miren va a ir quedando como una arañita recuerden debajo de nuestro brazo al pegar los que nos faltan de este lado de nuestro costadito. Ahora vamos a pegar de este lado igual de la misma forma respetando cada ondita que tenemos acá en la esquina nos deslizamos bien en el centro y se ve el agujerito y pegamos acá. Luego en la esquina nos conectamos y acá nos va a quedar abierto entonces yo la termino de pegar y regresamos. Esto ya lo vimos en el otro, en el otro ladito de la blusa o chaleco según si la van a cerrar o no. 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y así nos vamos a ir hasta cerrar. El detalle bajo el brazo que tenemos que hacerlo bien en el centro para que no nos vaya a quedar ahí un enredijo. Aquí ya vamos a llegar con los 4 pilares. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, otra vez como les dije aquí en el centro me deslizo y ajusto. 4, ahora de este lado y ya me sigo pegando hasta llegar donde nosotros iniciamos para ahí deslizarnos. Aquí vemos que ya terminé, miren aquí se ve abierto, esto es parte de nuestro cuerpo, estos que se ven aquí. Ok, aquí está nuestra manga. Si nosotros queremos pegar más de manga, bueno aquí igual pegamos uno dobladito de esquina a la esquina y acá arriba uno y acá abajo otro. Si queremos nuestra manga más larga. Como ya conecté aquí lo último, vamos a hacer ahora la terminación con 2, 3, 4 y 5. Y aquí punto bajo, me voy hasta donde empecé, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí me voy a deslizar. Ahí dejamos un pedacito para pasarlo atrás y perderlo. Y ya el detalle de la manga lo vamos a trabajar. Ya saben como hicimos el camino de mesa con este motivo o cualquier otra puntada que a ustedes les guste. Si no la quieren tan justa. Entonces ahora vamos a pegar estos dos que nos van a servir para cerrar nuestro costadito. Son estos dos que se ven aquí, estos dos. Lo vamos a pegar de esquina a esquina bajo nuestro brazo. Seguimos solito individual y el que sigue, el de abajo o el de arriba como ustedes se acomoden, lo van a cerrar de aquí. De aquí queda abierto como ven y acá pues también. Estos dos son los últimos que vamos a pegar. Uno va a ser de la espalda y uno de frente. Si lo quieren abierto, les repito, es donde aquí no se va a conectar a la otra pieza. Ok, entonces eso vamos a seguir. Ahora yo tengo todos mis motivos ya hechos amiguitas para avanzar porque. Mientras no grabo y eso no subo el tutorial, voy haciendo los motivos para avanzar. Entonces si checo aquí, voy a pegar de esta esquina hasta abajo del brazo, entonces solo ocuparé dos espacios. Voy a deshacer esta esquina y hasta acá. Dejo solo cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos aquí. Y ahí me deslizo. Uno, dos, tres, cuatro. Y acá hago mis cuatro pilares. Como les digo, ahorita la pieza puede ser para el derecho o para el revés. Todavía no cerramos, no unimos ni nada. Ahora dos cadenas y empezamos a pegar hasta abajo el brazo. Saben que si la quieren más pequeña, van a hacer con hilo más delgado. Si la quieren ya un poquito más gruesa que esta más grande, gancho del dos, dos y medio, tres, hasta tres y medio. Si somos muy gorditas, del tres y medio. Aquí está el último punto bajo con dos cadenas me regreso. Es que a mí me da el reflejo en la cara, en los ojos como que siento feo. Ahora, aquí cuatro pilares. En mi canal pueden encontrar infinidad de motivos para que ustedes puedan hacer esta blusa con otro motivo. Si les interesa sacar dos o tres blusas con el mismo diseño. Cuatro cadenas y vamos bajo el brazo. Aquí bajo el brazo, siempre tomándolo y volteamos al revés. Y aquí por donde está la conexión, en el mero centro, nos deslizamos con cuidadito para que no nos deformemos. Ajustamos dos, tres, cuatro. Y regresamos a nuestra pieza que estamos pegando aquí al ladito. Y hacemos cuatro pilares. Cuatro. Dos cadenas para empezar. Cinco cadenas para empezar a hacerlo individual. Porque hasta ahí pegamos. ¿Ven? De esquina a la esquina. Y ahora que vengamos a pegar el siguiente acá atrás, lo vamos a pegar de aquí. De acá abajo no, porque ahí va el cuerpo. Entonces, ya no son dos cadenas, son tres, cuatro y cinco. Punto bajo. Ya me voy a ir tejiendo lo de forma individual. Dos, tres, cuatro y cinco. Punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hoy lo tengo adelantado. Entonces, ya no lo voy a seguir haciendo, sino que aquí. Hago mi cadenita y ahí voy a cortar. Eso es lo bueno de tenerlos adelantados, si esta tijera ni corta. Y ahí vamos a esconder el hilo. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Volteamos nuestra pieza y vamos a empezar a pegar desde aquí. Y nos vamos, nos vamos pegando, llegamos bajo el brazo y nos volvemos a deslizar. Llegamos hasta aquí. Y ya acá individual, individual, sin pegar ya nada, porque aquí debe de estar abierto y acá también. ¿Ok? Entonces solamente vamos a pegar desde aquí, allá atrás y ya nos venimos acá. Recuerden, nos tiene que quedar como este que está aquí, conectado una, dos y tres veces, nada más. Y este que vamos a pegar ahora, va a estar conectado cuando peguemos estos. Entonces aquí queda individual, se pega una, dos y tres veces. Vamos a empezar a pegarlo. Puse así mi pieza, que está abierta, aquí está mi bracito. Aquí está con solamente una esquina hecha, porque voy a ocupar tres. ¿Ok? Aquí voy a cerrar mi vuelta. Y aquí están mis cuatro cadenas, entonces voy a empezar desde aquí. Este es bajo mi brazo, mi costadito. Aquí me conecto con punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro. Ya saben que cuando es la primer conexión, son punto bajo. Después ya son solo deslizados. Y me vengo acá, ya después que hice mi conexión, cuatro cadenas, y vuelvo a poner cuatro pilares acá. Y ahora, así, cuatro cadenas, punto bajo, cuatro cadenas, y me regreso. Ahora sí, dos cadenas y empiezo a pegar. Este es mi primer ladito, todos estos, hasta llegar a este último. Entonces, aquí pongo mi punto bajo, dos cadenas, punto bajo, dos cadenas, punto bajo. Hay que ir escondiendo los hilitos. Ahorita yo los voy a esconder para venir a pegarlos de enfrente, para que no nos estén ahí estorbando. Punto bajo, vamos a hacer el último en la parte de atrás, aquí está, dos cadenas, y venimos a hacer los cuatro pilares aquí al lado. Hacemos cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Vamos al centro, bajo nuestro brazo, volteamos aquí tantito al revés, y nos metemos en medio, con deslizado, sin jalar tan feo. Uno, dos, tres, y cuatro. Nos venimos para acá, cuatro pilares. Miren, ahí está lo que hicimos bajo el brazo, que quede bonito, bien todo en el centro. Ahora vamos a pegar el camino escolar, perdón. Aquí arriba, vamos a pegar todo esto aquí, y si ven, ahí nos van a quedar esos dos. Aquí va a ir nuestro costadito, aquí bajo el brazo y la manga. Solamente vamos a llegar hasta esta esquina, hasta ahí. Y ya, esto ya va a ser individual, aquí está el punto bajo que me espera, ahí me voy a deslizar. Entonces me toca dos cadenas y me empiezo a pegar. La voy a terminar y regresamos, ya saben que es súper fácil, ya de aquí para adelante. Quiero llegar a la esquina, me da pendiente que no pueda, pero estoy segura que sí. Vamos a ver el video número uno, el video número dos de hacer y pegar la pieza. Y de ahí ya regresamos para hacer esta bella blusa. Punto bajo, dos cadenas. Y aquí los cuatro pilares. Dos cadenas. Tres cadenas. Cuatro cadenas. Y vamos aquí a la conexión. Bien en el medio, porque cuando vengamos a hacer otra conexión ahí, si queda chueco, pues chueco nos va a quedar y se va a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya me sigo individual. Aquí ya nada más voy a llegar haciendo mis onditas de cinco cadenas y aquí me deslizo. Bien, vamos a pegar esta pieza y vamos a ocupar las cuatro esquinas. Esto es nuestro cuello, por favor, ubíquenlo. Esta es la pieza que ya la tengo lista, ya está terminada. Ok. Ahí está el cuello, esta parte de acá arriba, que son estos dos más este son tres. Estos dos es para abajo. Entonces, lo vamos a poner así, esto va a ser el cuello, para acá. Vamos a pegar este aquí, vamos a suponer que esta es la espalda. Entonces, vamos a pegar los cuatro lados, desde aquí una, aquí tomando las dos esquinas, dos, tres y el cuarto. Acá vamos a terminar. Bien, entonces, después la vamos a girar de frente, hacer de cuenta que ya estés pegado en la espalda. Y vamos a pegar el siguiente aquí. Aquí el detalle es que si quieren su chalequito abierto, aquí se supone que ya está pegado, nos va a quedar así. Entonces, vamos a pegar este solamente desde aquí a la pieza de acá, en la esquina y en la esquina. Y entonces, ahí ya nos queda el chaleco abierto. Y ya lo hacen con la puntada que quieran para abajo o mismas de estas le van a seguir pegando para abajo, en circular. Bien, y ya después le detallamos toda la orilla con punto bajo o con pilares. Por favor, chequen ese pequeño detalle que yo les digo. Entonces, primero vamos a pegar este. Esto está con el derecho para arriba. Este entonces nos debe de quedar con el derecho para arriba. Ok, ya que giremos el otro, va a ser lo mismo. Con el derecho para arriba. Solo con la diferencia que no vamos a conectar aquí si queremos a esto abierto. Vamos a empezar con el punto bajo. Nuestras cinco cadenas, cuatro pilares, cuatro cadenas. Y vamos a empezar a conectar. Recuerden que vamos a unir las dos piezas ahora. Entonces, vamos a girar un poquito para empezar con esta. Ok, con esta vamos a empezar. Entonces, vamos a ponerla así. Allá está nuestra manga. Vamos a dejar esta en espera. Y vamos a empezar en esta esquina. En la parte baja. Y vamos a poner un punto bajo. Cuatro cadenas. Y nos vamos a ir acá, al ladito, a poner los cuatro pilares. Cuatro pilares. Hasta que lleguemos a esta esquina es donde vamos a pegar a la otra pieza. Ahí están cuatro pilares. Empezamos con dos cadenas. Y vamos a ir pegando de la misma forma en que hemos pegado. Ya es cuando nosotros aprendemos a unir. Ya nada más con solo ver. Ya se nos hace fácil. Ya sabemos cómo se van a conectar las onditas. Y que siempre tenemos que ir de una esquina a la otra esquina. Aquí siempre buscamos que el punto bajo nos vaya quedando donde ya no vamos a conectar. En las partes de abajo. Y eso porque después se nos puede complicar un poquito. A menos que nos tengamos que deslizar aquí. Para hacer la última conexión. Por eso busco que quede en las partes bajas. Como aquí que ya no vamos a conectar. Es la parte baja de nuestra blusa. Dos cadenas y punto bajo aquí. Y mi última conexión ahí atrás. Dos cadenas, regreso. Aquí pongo cuatro pilares. Y se doble la asada. Yo espero que esta blusa sea de las que se tejan mucho. Porque es una blusa muy bonita. Muy fácil de hacer. Sé que se pueden decir. Ay no está difícil. No. No hay nada difícil. Yo sé que ustedes todas pueden. Aquí vamos a hacer la última conexión con punto bajo. Punto deslizado. Cuatro cadenas. Y me regreso acá. Tengo la bendición de haber hecho ese grupo. Norma y sus tejidos. Donde muchas chicas trabajan. Las que no pueden. Las que no se animan. Pero ellas siempre luchan. Y tratan. Y miren que cosas más bonitas hacen. Pero no se me rinden. Eso me encanta de ellas. Ahí está. Miren. Ya llegamos a la esquina. Y ahí tenemos los cuatro pilares. Ahora vamos a empezar a conectar a esta pieza. Entonces la vamos a ubicar así. Cuidado. Porque esta es la manga. No nos vayamos a equivocar. Y acá está abierto. Y acá está abierto. Esto es para el escote. La vamos a empezar a conectar desde aquí. Entonces ponemos así. Y vamos a la esquina. Y nos deslizamos. Bien apretadito. Para que no se nos afloje. Aunque vamos a trabajar. La orillita. Pues ya la vamos a ajustar bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Lazo. Y me regreso de este lado. Perdón. Vamos a empezar de nuevo. Aquí cometí un error. Y no voy a recortar el video. Para que lo veamos. Cuando lleguemos a esta esquina. Tenemos también que pegar esta. Entonces. Ahí están los cuatro. Las cuatro cadenas. Y vamos a tomar esta y esta. ¿Qué vamos a hacer para tomarlas? Vamos a poner este primero. El de este lado. Buscamos la cadenita del medio. La central. Para que no se nos mueva. Y la de atrás. Donde están las dos conexiones. Acá. Y la volteamos así tantito al revés. Ya tengo metido el gancho. Acá en la primer pieza. Esta. En la cadenita del medio. Y meto ahí. La saco. La jalo. Ahora sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me regreso para acá. Y hago mis cuatro pilares. Fíjense. A veces yo agarro y edito. Y empiezo otra vez el video. Desde el comienzo. Pero. A veces lo dejo. Porque es importante ver. En donde nos podemos luego equivocar. Sobre todo las que no nos gusta ver el video completo. Y le queremos cortar. Ahí está. Bien. Ahí está ya nuestro escote. Nuestro. Aquí nos debe acabar nuestra cabeza. Y ahora. Vamos a empezar a conectar. Ahora sí. Dos cadenas. Y vamos aquí al ladito. Dos cadenas. Y vamos. Y venimos hasta llegar a la esquina. Punto bajo. Dos cadenitas. Punto bajo. Dos cadenas. Punto bajo. Dos cadenas. Punto bajo. Aquí atrás. Donde se hace el último. Dos cadenas. Y volvemos aquí a tejer los cuatro pilares. Un, dos, tres, cuatro. Y cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a la conexión. Aquí están. Cuidadito que se ven en el centro. Aquí aquí en el centro. Y uno, dos, tres, cuatro. Otra vez venimos de este lado. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ojalá. Y vamos a seguir así. Vean. Ahí está la conexión que queda enfrente de nosotros. Vamos a moverla un poquito para acomodarnos. Y ahora vamos a conectar. Todo esto de aquí. Ya hicimos la de la esquina. Ya tenemos nuestros grupitos de pilares. Vamos con dos cadenitas. Ahora me resbalo. Dos cadenas. Punto bajo. Dos cadenas. Dos cadenas. Dos cadenas. Perdón, pero me chillan mis tripas. Es horrible. Desde la cirugía me gruñan como un león. Se mueven. Lo siento. Como me perdí también del... Me hicieron como cuatro. Tres operaciones. La de la boca. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y la comida que... Es puro cadenito. Tres. Cuatro. Y entonces, este... Pues no sé. Me chillan mucho mis tripitas. Luego se oye bien duro. Y más en la noche. Dice mi esposo. Ay, por eso que soy un león. Bueno, ahí vamos. Voy a terminar aquí donde está el punto bajo. Ahí me voy a deslizar. Bien, ya. Listo, amiguitas. De esta manera va quedando nuestro proyecto. Puede ser blusa o chaleco. Esta esquina se va a conectar aquí con el cuadrito que vamos aquí a empatar. Y eso va a ayudar a que se cierre nuestra blusa. De la parte de la espalda se ve exactamente igual. Solamente cerrado aquí. Con este escote aquí. Ok. La manga la hacen más larga si quieren. O la dejan de esa manera. Se ve muy bonita. Y ahora vamos a trabajar esta última conexión del cuadro. Para cerrar la blusa. O si la quieren chaleco, bueno, lo van a pegar de forma individual acá. De la esquina hacia acá. Con esta esquina. Y en esta esquina de aquí. Y ya quedaría el chalequito abierto. Y lo hacen de largo. Con este mismo motivo empiezan a rodearlo. O le hacemos la puntada que yo voy a trabajar en la blusa. Simplemente ida y vuelta. Se van regresando. Hacen una vuelta al derecho. Uno al revés. Ida y vuelta. Para que no vayan a cerrar. Y la hacen aquí al final. Le ponen un cinto si quieren. Para atarlo. Bajito su busto. Como ven va a quedar bajito el busto. Y les va a quedar aquí todo esto abierto. Y atado aquí con un cordón. O lo quieren sin cordón o un botón. Perfecto. Esta es mi espalda. Si ven es poquita la conexión. Pueden ustedes antes de poner este. Estos dos. Los últimos. O con una agujita. Pueden o cuando ya vengamos a hacer el bordo del cuello. Cerrar una parte. Que es esta aquí. O dos. No más. Porque recuerden que esto llega hasta el hombro. Acá. Nuestra espalda. No podemos cerrarlo demasiado. Así que. La puntada de la falda. Hace que quede el talle más largo. Porque esto. Va quedando apenas como un bolerito. Puse esta toallita aquí para. Creo que se ve mucho mejor. Por la claridad. Y vamos a cerrar el último. Como saben. Yo voy a hacer una blusita cerrada. Así que. Voy a ocupar mis cuatro esquinas. Voy a empezar acá abajo. Y de acá. Acá. Después acá y acá. Pero estas dos recuerden que van juntas. Así como lo hicimos esta. Vamos a meter. Conectar. Así. Y ya nos venimos para acá. Así que yo necesito los cuatro. Laditos de mi cuadro. Para pegar. Me voy a ir hasta aquí. Con el punto bajo. Y voy a ir acá. Dejando cuatro cadenas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cadenas. Y vamos a empezar a pegar. Vamos a girar aquí nuestra piecita. O el chalequito. Como va ahorita. Bolerito. Blusa. Si lo van a hacer individual. Nada más pegan este. Abierto. Pues. Pegan este. Y así lo dejan. De aquí a acá. Y hasta acá. Vamos aquí. Y vamos a cerrar. Con punto bajo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Vengo para acá. Y voy a hacer los cuatro pilares. Dos cadenitas. Vamos acá atrás. Con punto bajo. Dos cadenitas. Y empezamos a pegar. Ondita. Con ondita. A la vez que estamos terminándole la vuelta a este cuadro. Estamos conectándolo. Sentí como que me conecté mal. Ahorita voy a ver. No. Dos cadenas. Y acá. Cuatro pilares. Puede pasar que nos brincamos una ondita. O a veces me ha pasado que conecto dos veces la misma ondita. Cuatro pilares. Ahora cuatro cadenas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a la conexión. Lo tomamos. Y así nos metemos. Con deslizado. Cuatro cadenas. Y venimos a hacer acá. Cuatro pilares. Bien. Ya tengo los cuatro pilares. Ahora vamos a empezar a conectar. Llegando a la esquina. Recuerden que vamos a tomar. La otra pieza. Punto bajo. Dos cadenitas. Punto bajo. Dos cadenitas. Punto bajo. Uy. Ya conecté mal. O no. No. Como que me brinca de momento que ya me va a sobrar un espacio. Punto bajo. Me regreso con dos cadenas para hacer los cuatro pilares. Ahora vamos a hacer una, dos, tres y cuatro cadenas. Vamos a sacar ahí tantito el hilo. Porque vamos a acomodar de frente esto con la otra pieza. Aquí está mi manga. Me acomodamos así. Acá está la otra manga. Denle vapor amiguitas. Yo le di ya un poquito. Y ahí estamos de frente. Déjenme voy a poner una libretita que tengo viejita por aquí. Para que me deje mostrarles. Perfecto. Ahí está. Entonces ya tengo mis cuatro cadenitas. A ver si se me decís una. No. Cuatro cadenitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer amiguitas? Vamos a meter de este primero. Esta. Aquí en medio. Donde está la conexión. En el centro. Como hice medio abrió. Si ven. Voy a tratar de tomar hasta acá. Para que cierre un poquito. Tomo esta de acá. Puedo tomar la cadena bien de en medio. Para que quede más justo. Y no se me ande como resbalando. Cuatro. Y me regreso de este lado. Y aquí voy a empezar a hacer los cuatro pilares. ¿Vieron? Tomé la cadenita de aquí de en medio. Primero de este lado. Y luego me metí ahí. Y ahí ya cerré como el hoyito que aquí de este lado quedó como muy abierto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Los cuatro pilares en este espacio. Ya llevo uno. Dos. Tres. Y cuatro. Vamos a empezar a pegar hasta llegar a la esquina. Déjenme lo voy a girar. Todo esto lo vamos a ir pegando hasta aquí en la esquina. Donde ahí vamos a terminar. Acá está mi esquina. Aquí cuando haga mi esquina, aquí voy a cerrar y ya terminaré. Y se la van a medir. Importante, se la miden. Si ustedes sienten que les queda muy flojita, los dos últimos motivos de aquí, podemos hacerlos con gancho más pequeño. O si quedó muy apretada, en esta parte le hacemos como una vuelta de pilares o punto bajo o de onditas a cada pieza. A este lado y a este lado ya unimos. Unimos diferente. Ya no unimos de pieza a pieza, sino de ondita a ondita. Si le hacen dos vueltas de ondita a esta pieza, acá le hacen uno y en la segunda se pegan acá. Si les quedó muy apretado. Y si no, pues bueno, la van a tener que terminar y van a hacer una segunda con un gancho más grande. O más chico según el hilo más chico según como les haya quedado. Dos cadenas y acá voy a hacer mis cuatro pilares. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Como les digo, ustedes pueden buscar la cadena aquí de en medio. O pueden lanzar directo. Uno, dos, tres, cuatro. Eso no importa. Como vamos a seguir trabajando así ahí, o más conexiones y van a poner más motivos o la puntada. Podemos pinchar en medio de esas dos y ya no se ve un poquito barrido. Porque a veces se barre. Es normal. Cuatro. Esto se barre cuando, como aquí vean. Se barre para allá y para acá. Pero como si van a poner más motivos, por ejemplo, al conectarse en medio, fijan un poco esta. Ya no se barre igual. Y si vamos a trabajar en motivos, vamos a conectarnos aquí en medio. Ya no pasa nada. Ahí están, vean. Ya cerramos nuestra blusa de enfrente. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a ir así hasta llegar a donde empezamos. Aquí está el punto bajo. Me deslizo una cadenita. Vamos a cortar el hilo. Lo vamos a pasar para atrás para disimularlo. Pueden ahora, inmediatamente, ya trabajar la puntada en el puño, en el cuello, como ustedes lo van a dejar. O nos esperamos hasta la parte final. Aquí está nuestro cuello. Vean lo más bello que nos va a quedar este proyecto. Lo podemos hacer con punto bajo, con una vuelta de onditas, con pilares, todo esto de aquí. Yo creo que yo lo voy a hacer punto bajo aquí, punto bajo, nada más. Una o dos vueltas. En el puño me gustaría ponerle la puntada con la que trabajamos este motivo. ¿Se acuerdan que hicimos un caminito de mesa muy bonito? Esa puntada me gustaría. Y bueno, esto, como lo ven, está bastante ancho. Desde debajo del brazo, para acá. Por eso yo creo que le queda a todas las tallas. Porque ahora, a partir de aquí, la puntada que vamos a poner, si estamos gorditas, bueno, podemos cambiar un gancho más grande. La puntada de la faldeta de la blusa. Podemos usar un gancho más pequeño. Podemos ajustarla con la puntada. Mide 53 centímetros. Casi 54. De ancho. Así que, desde ahí, pueden ustedes darse cuenta que nos puede quedar a todas. No está tan amplio, solamente que estén muy delgaditas. Entonces, van a usar hilo omega del 10, que es delgadito. Un gancho del 10 para trabajar esta, que es más flaquito, para que les vaya quedando más reducido el motivo. Ok, entonces, paso siguiente, lo que vamos a hacer es la puntada. Vamos a dejar esto de aquí para el final. Y aquí arriba, punto bajo. Lo dejamos para el final, para empezar inmediatamente con la parte de abajo. Voy a regresar en unos minutos, mientras voy a ir a ver mi álbum de puntadas. A ver cuál le ponemos. Sé que tengo muchas muy bonitas. Yo quería poner la de una roja que hicimos, que es como un suetercito. Hicimos también la de rombos, blusa iris, la blusa crema. Esa también está muy bonita, esa puntada. Pero bueno, yo creo que vamos a variar algo diferente. Vean, me encanta, me encanta. Está bien, bien, bien bonita. Y el cuello va a quedar así en B, bien coqueto. La doblamos a la mitad, le vamos a dar tantito de vapor y regreso en unos minutos. Muy bien, así quedó ya con esta pieza cerrada. Como pueden ver, hay bastante espacio, tanto aquí como a los laditos. Todo esto, así que estoy segura que me va a quedar. Preciosa. Ahí está nuestro cuello, así mismo se ve por la parte de atrás. Ahora vamos a trabajar lo que les digo, la puntada. Pueden ustedes ir empatando más motivos para que toda la blusa sea de estos motivos. Gracias.